Nada, nada de vos me interesa. Ni tu rostro, ni tus palabras, ni tu historia, ni tu dolor, ni tus ideas, salvo que se resume en un par de letras, salvo que me sirva de musa o de espejo. Cara borrosa, murmullo seco el resto, se vuelve indiferencia. La vida se chocan, permiso, gracia, resto, se vuelve indiferencia. O acaso tu mirada, como una soga en mi cuello, pero no tu mirada, sino el calor del roce en mi cuello, el aire que comienza a faltar, a faltarme a mí, a mi ego, a mí, a mí, a mí. El resto se vuelve. El resto se vuelve, el resto se vuelve, el resto se vuelve indiferencia.